¿Santi, ya han llegado, se van a instalar, va a comenzar esta etapa de la pretemporada de Mar del Plata? ¿Cómo están? Bien, bien, la verdad que, bueno, ordenándonos con la llegada del técnico, recién llegamos acá a Mar del Plata y la verdad que las expectativas son buenas, ¿no? Siempre cuando uno, cuando llega un técnico, esto renueva un montón de ilusiones, ¿no? Creo que, bueno, el campeonato pasado no nos fue para nada bien y calculo que ya con el mismo grupo, tratando de corregir lo que se hizo mal y con los conceptos nuevos que podemos llegar a incorporar al técnico, creo que las cosas tendrían que funcionar muy bien. Son pocos días, como decís, lo están conociendo, pero ¿qué nos podés contar de distinto del Polilla? O sea, en esto que, por lo menos, pudiste palpar en estos días de entrenamiento. Mirá, bueno, al principio, como todo, hizo la presentación. Hubieron pocos conceptos, porque más que nada hubieron pruebas físicas y todo el acondicionamiento como para estar óptimo en la pretemporada, pero lo poco que pudimos palpar del trato con el plantel es, bueno, un respeto terrible, tanto él como el resto de su cuerpo técnico. Hice hincapié mucho en el diálogo entre todos, como para no dejar margen de error de nada, para cualquier duda que pueda llegar a existir, estemos en permanente contacto y que haya una fluidez constante con el jugador y el cuerpo técnico, ¿no? En estos días y en estas cinco horas de viaje, ¿cuántas veces se le acercaban a hablar a Víctor para convencerlo y meterle ficha de que se quede? Mirá, ya es un tema súper hablado. Él ya sabe de sobra que todos tienen muchísimas ganas de que él continúe. Pero bueno, después lo que él decida, lógicamente, que bueno, es el futuro del futbolístico y cualquier decisión que tome, cualquier resultado va a ser respetado, ¿no? ¿Empieza otro campeonato, digo, mirando lo que tiene que ver con el promedio, con reposicionarse en este? Sí, sí, lógicamente que vamos a tener que estar atentos, pero como decía antes, la ilusión de un cuerpo técnico nuevo hace que refresquemos o que incorporemos conceptos nuevos y que refresquemos cosas que se han hecho mal el campeonato pasado y este campeonato se achique todo margen de error porque ya mucho más tampoco hay, ¿no? Creo que necesitamos consolidar el grupo dentro de la cancha y bueno, conseguir resultados porque dependemos de eso. También un poquito de suerte, ¿no? Hay veces que en el campeonato pasado faltó un poco del factor suerte, ¿no? Sí, sí, igual trato de dejarlo al margen el tema de la suerte porque creo que en la sumatoria de detalles seguramente no habremos hecho todo lo que se tenía que hacer como para que esa suerte esté de nuestro lado. Pero sí, lógicamente han quedado a la vista partidos que hemos perdido puntos con eso que vos decís, ¿no? Pero esta vez, reforzando antes lo que dije, achicar el margen de error en todos los aspectos va a ser que si es el tema de la suerte lo que nos faltaba esté de nuestro lado esta vez. Y también teniendo el factor, no sé, Cávara, si se quiere, los uruguayos siempre tienen un buen paso en Banfield así que esperemos que con la llegada del Polilla también se dé, ¿no? Ojalá, ojalá así sea y bueno, nada, ojalá que la Cávara, la suerte o lo que venga del lado uruguayo sea bienvenido para Banfield.